Cinco de leca a la noche, mejor quita tus tacones, quiero sentirte cerca de mí. Sé que todos te miraban, las mujeres te midiaban, pero al bailar eres muy feliz, bailando, bailándome así, bailando, bailándome así. Entre el humo y entre luces, tu cuerpo muy bien reluces, quiero que esta noche seas pa' mí. Nos mojamos de champaña, eres una niña mala, me gusta cuando te portas mal. Bailando, bailándome así, bailando, bailándome así. Hay que subir a las nubes, yo me bajo y tú te subes, tu cintura me pone relax. Miro luces en los oscuros, pa' mí tú eres mi conjuro, tus labios son veneno por tal. Bailando, bailándome así, bailando, bailándome así.